¿Qué rollo mis amigos? ¿Cómo estamos? Qué gusto saludarlos, compa Mario el Cachorro Delgado nuevamente en su podcast desde Madel. Amigos, todavía no pongo los audífonos porque quiero mostrarles algo. Vean nomás qué llegó. A ver si alcanzan a apreciar las gorras de Madel. Desde Madel. A ver si alcanzan a apreciar por ahí. Mira nomás qué chulada esta. Esta era. Mira nomás qué chulada. La neta, dejando chingaderas. Quedé bien contento con las gorras. Vean nomás. A ver si las afoca bien, ¿no? Porque esta mano no... Acuérdense que todavía les estoy en el estilo de afloque, no les sé. Y son del estilo que me gustan a mí. Estilo Valentín Elizal de las que usaba mi compa Valentín. Que ahorita vamos a hablar en este podcast. Dedicado a mi compa Valentín. Estilo Chapo Guzmán. Ahí nomás. Esta cafecita a mí se me hace perrísima. Perrísima. Chéquenla. Estas. También hicimos. También hicimos porque pues toda la gente... Aunque a mí no me guste el estilo. Pero pues toda la gente... Son diferentes estilos de la gente. Entonces ahí está. Esta como de Tejabán. Que a mucha gente le gusta. Pero también perra también. Ahí nomás como... Me levanto. Valió verga. Todo eso lo hice sin sonido. Hijo de su puta madre. Un, dos, tres. Todo eso lo hice sin sonido, señores. Vali reata. La neta. Me pasé de lanza. Pero bueno. Una vez más. Gusto de saludarlos, señores. Aquí andamos contentos de regresar con ustedes. A este subpodcast. Desde Madel. Creo que vamos en el 28. Si no me equivoco. El pasado fue el 27. Sí. ¿Le ves? Sin mentimiento. No hay nadie aquí. Pero pues. Para tirarle. Ok, señores. Las gorras que les mostré hace rato. Hay muchos estilos. Hay muchos más estilos. Ahorita por lo pronto. En lo que organizamos lo de la página. Para que puedan comprar en línea. Vamos a hacerlo. De una manera muy rudimentaria. Muy manual. Vamos a ponerles aquí el Instagram. De donde se van a estar. Vendiendo las gorras. Pueden mandar DM. Para ponerse de acuerdo con mi vieja. Con mi señora. Nomás no le manden mensajes de otra chingada. No sé en culero. Para que se pongan de acuerdo. Cómo son los envíos. Cómo le pueden enviar. Cuánto cuestan las gorras. A dónde se la pueden enviar. No sé. Ahorita. Realmente. No sé si van a ser envíos para México. Pero lo que sí sé. Que todo Estados Unidos está cubierto. Pero no sé. Ahí le mandan un DM. Y le preguntan. Ahí le voy a poner aquí. Además aquí. Ahí le va. Ahí le va. Un, dos, tres. Ahí va a aparecer el Instagram. De mi vieja. La pequeña Lorraine. Polémica. Polémica del podcast pasado señores. No voy a ahondar mucho. En ese tema. Porque. Pues. Es un podcast pasado. Y no me quiero. No quiero retroceder. Pues. Quiero ir avanzando. En los temas. En los temas que ustedes mismos. Me están solicitando. Lo que ustedes quieren escuchar. De su compacachorro. Pero no quiero retroceder. Voy a platicar nomás. Fue una controversia muy grande. Me siguen mandando mensajes. La gran mayoría. Mensajes de apoyo. Mensajes. A mi favor. No es que lo aplauda. Pero. Lo único que siempre les digo. Yo platico. Lo que pasó. La anécdota. La historia real. No es porque. Ah que bueno que me dan la razón. A mi no. Cuando no la tenga. Mándenme a chingar a mi madre también. Díganme. Estoy pendejo. Y lo voy a recibir igual. No voy a. Decir. No. Nomás quiero halagos. No. Ni madre. Si a ustedes se les hace. Que mi compa Panther. En el podcast pasado. Que platiqué. Tuvo razón. Tiene razón él. Díganme que él tiene razón. Y si se les hace. Que tengo razón yo. Pues. También igual. Pero ya no vamos a. No vamos a ahondar mucho en ese tema. Vamos a darle. Carpetazo. Y el que sigue. En. En la red social. Que se puede decir. Que más me ataca a la gente. Les voy a decir sinceramente. Es en TikTok. TikTok. Yo pienso que hay más plebada. Que no tiene ni la más remota idea. De quién es su servidor. Mario el cachorro delgado. Que no tienen ni la más remota idea. Que tenemos 30 años ya en este pedo. Para bien o para mal. Tenemos 30 años en este pedo. Si para mucha gente. No estoy pegando. O no me estoy escuchando. O mi música no se vende. Que puedo hacer yo. No puedo quitarles. La idea que ustedes tengan de mí. Lo que si es muy cierto. Que no porque ustedes piensen lo que piensen. Va a ser esa la realidad. Lo que ustedes piensen. Es pedo de ustedes. Lo que yo soy. Yo lo sé. Si. La música me ha dado. Para mantenerme toda la vida. Como me he mantenido. Y como he mantenido a mi familia. Pienso que no es porque me haya ido muy mal. En este pedo. Pero bueno. No vamos a caer tampoco. En platicar mucho. De ese rollo. Porque. El podcast. De hoy. Es muy interesante. Señores. 17 años. 17 años. De la pérdida. Irreparable. De mi amigo. Valentín Elizalde. 17 años ya señores. Y parece que fue ayer. Este tema. A veces no lo quiero. Tocar. Porque hay mucha gente que. Luego tira. Tira caca. Y dice. No. No quiero platicar más que de eso. Y como dije hace rato. También en un tiktok señores. No es que quiera platicar de eso. Son mis historias. Son mis vivencias. Son cosas que yo viví. No. Yo no soy un. Como me han dicho algunos güeyes. Ahí Pati Chapoy. No. Porque Pati Chapoy. Tiene que platicar de este. Del otro. Aunque no los conozca. Yo no. Yo si platico mis historias. Mis anécdotas. Las platico. Como dice mi compa. Cristian Ramos. Como dice mi compa. Pues las platico. Porque las viví. O sea. Con. Derecho de causa. Causa. Con. Causa. No sé cómo dice mi compa Cristian. Ahí recuérdame compa Cristian. Pero las platico. Porque las viví. Si platico. Una anécdota. Con Pedro Infante. Es porque. Casualmente. En mi vida. Me topé con Pedro Infante. Ojalá no. Ahí fue un ejemplo nomás. Pero. Nunca voy a platicar. De alguien. O un chisme de alguien. Nomás por platicarlo. Algo que no sé. Nunca. Jamás. Si lo platico. Es porque. Como dije hace rato. Se me atravesó en mi vida. Se atravesó en mis anécdotas. Se atravesó en mi carrera artística. O en mi vida personal. Pero. Alguna anécdota tengo con él. Con esa persona. Con ese personaje. Ya sea artista. Ya sea. Traficante. Ya sea lo que sea. Pero si lo. Si lo toco. Es porque. Algo por ahí me tocó vivir con él. Salud. Por mi compa Valentín Elizalde. A 17 años. De su. Irreparable ausencia. Para mí. Desastrosa. ¿Cómo viví? ¿Cómo viví? La muerte. La noticia. De la muerte de mi compa Valentín Elizalde. ¿Cómo lo viví? ¿Ok? Estaba yo listándome. Entonces en mi casa. En Culiacán, Sinaloa. Habíamos trabajado. La semana anterior. Ese día. Ese. Ese. Ese día viernes. No me tocaba trabajar a mí. Porque a Valentín lo contrataron. Como una fiesta. Una fiesta privada. Como cuando uno lo contratan. De un evento privado. Era una fecha. Privada. Por las personas que lo contrataron. Tenían el poder. De hacer la fecha privada. Donde se les hincharan los zanates. Para que me entiendan. Pues tenían ese poder. Entonces. Como caprichito. Lo quisieron hacer en el palenque de Reynosa. Entonces. Ahí va mi compa. Pero contratado. Para una fiesta. Privada. Entonces. Por eso. No me tocó ir a mí. Porque pues. Lo contrataron a él. Pero al siguiente día. Nosotros trabajamos. En Morelia. Michoacán. Una fecha. A la que tanto Valentín como yo. Le traíamos muchas ganas. Porque. Nos tocaba trabajar con el maestro ídolo. Tanto de Valentín. Como mío. Joan Sebastián. Entonces. Se nos iba a hacer. Por fin. Se nos iba a hacer. Señores. Trabajar al lado de Joan Sebastián. Y. Lo platicábamos. Lo comentábamos mucho. Me decía Valentín. Copa que chorro. Cuando. Ahora que andemos allá. Si Dios quiere. Ya. Imagínense. Ya yéndonos a una cenita. Ya después con el viejo. Y la chingada. Valentín estaba. Estaba maravillado. Porque era muy fan de. De Joan Sebastián. Y yo. Pues ni se diga señores. No. Pues te platicábamos muchas cosas. Pues que desgraciadamente. No se dieron. Por lo que ustedes ya saben. Que pasó. Esa noche. O esa madrugada. Suena mi teléfono. El teléfono de la casa. Entonces. Creo que si había. Ya había. Ya había celulares. Porque Vale. Era muy fan de los. De los Nokias. Pero nada. Nada. Fuera de lo común. A él le gustaba mucho el Nokia. El normal. El lamparín. Pues. Pero en Nokia. Ya ven que en el Oxxo vendían. Vendían los lamparines. Él compraba el. El lamparín. Pero el Nokia. Ese que. Y era un desmadre para escribirlo. Lo supo platicar también. Él no tenía. Espacios. Ni comas. Él escribía todo de putazo. Tú le tenías que adivinar. Lo que estaba escribiendo. Era un desmadre. O sea. Tú tenías que. Armar los mensajes. Para entenderle. Porque Valentín. No escribía ninguna coma. Ningún espacio. Ni nada. Él escribía así. Entonces. Esa es aparte. Suena el teléfono. Me dice. Te hablan. Mi señor entonces. Y contesto. Y era. Diego Ramírez. Mi amigo. Entrañable. Que le mando un abrazo. Con todo mi cariño. El que se encargaba de vender las fechas. Públicas. De Valentín Elizalde. Y. Me dice. Güey. Ni te vengas. Pero yo. ¿Por qué? No te vengas. Porque mataron a los muchachos. Mataron a los muchachos. Mataron a Valentín. Mataron. A Mario Mendoza. Y a mi cuñado Ray. Porque él era cuñado. Ray era hermano. De la esposa de Diego. Y digo. Diego. No me digas eso güey. Constata bien las cosas. Digo. Y me vuelves a marcar. No güey. No hay nada que constatar. Me dijo. No te vengas. Porque ya. Ya vamos todos para allá. Dice. Ya. Ya. Ya fueron por el. Por el cuerpo de Valentín. El sepelio. El entierro. Todos los. La ceremonia va a ser allá en. En. En Jiton Hueca. En su rancho. Y me quedé helado señores. Todavía sin creerlo. A pesar de que Diego. Es una persona seria. Que me lo estaba diciendo. Yo me quedé. Sin creerlo. Todavía sin creerlo. Digo yo. Voy a. Voy a poner un. Yo me acuerdo que en ese tiempo. Tenía un servicio. De televisión. Que se llamaba Sky. No sé si funciona todavía. A lo mejor. Estoy metiendo un gol. Pero pues no le hacen. No me pagan publicidad. Se la regalo. Era Sky. Y yo me acuerdo que yo veía. Muchas veces. Un canal. De Monterrey. En Sky. Veía los chicharrines. Veía. Pipo. Veía muchas cosas de Monterrey. Pues. Me gustaba mucho la. La. Las transmisiones de. Las transmisiones de. De ese canal. Regio Montano. Entonces cuando. Cuando puse el canal. Cuando puse el canal ese. Lo primero que veo. Se abrió el canal. Se lo puse. Vean que cuando recién lo pones. Está en negro. Lo pones. Y se abre. La primera imagen. Que veo yo en la televisión. Es Valentín Elizalde. Mi amigo. Valentín Elizalde muerto. La imagen así. La imagen así. Como que. Cosa gacha. Pero la imagen así. En la mera tele. Así ya estaban. Tenían la imagen de Valentín. Y ya los estaban. Pues se los estaba llevando el forense. Pues. Y ahí. Pues ya me caía el sillón. Puf. Y. Y como que me cayó el 20. Pues. Me cayó el 20. En ese momento. Porque para que me cayera el 20 a mí. De que Valentín. Había fallecido. Pasaron meses. Y meses. Y meses. Y luego. Les voy a platicar. Muchas cosas que pasaron. En ese inter. Pero bueno. Pues ya no me fui. Efectivamente. Llegamos. Llegaron. Se hicieron. Se hizo la ceremonia. Me fui yo para allá. Para. Para. Para Obregón. De ahí nos fuimos al rancho. Yo. Estaba por un lado de la caja. De Valentín. Por un lado de él. Lo estaba viendo. Y. De todos modos. Yo no. Yo no sentía como que estaba velando a mi amigo. Yo no sentía. No sentía como que estaba velando a mi amigo. No. Por eso les comento que no me caía el 20. ¿Y por qué? Porque. No sé. Yo. Yo sentía que Valentín. Era como una persona que. Que tú piensas. Es que no puede morir. Pues que. De que no debe morir. Pues no debe morir. Yo pienso que nadie. Ninguna persona buena. Como. Como era Valentín. Debe morir. ¿Verdad? Pero. Pero no sé. Como cuando tú no sientes. O no piensas. Porque era un. Era un cabrón. Era un niño. Era un cabrón que siempre pasaba cotorreando. Era un cabrón buena vibra. Era un cabrón. O sea. No. No. No entendías. No entendías. La muerte. En Valentín Elizalde. No. No había cabida. Para que un ser humano así. Perdiera la vida. Menos de esa manera. Y bueno. Pues ya. Hubo un desmadre en la compañía. Señores. La compañía. Donde Valentín. Hizo toda su trayectoria. Se llamaba Delfo. Era una compañía de unos. De unos tíos míos. Que. Puedo decirles. Y se los voy a decir. Siempre. A veces dice la gente. De repente te la madreas mucho. No me la madreo mucho. Si lo platico. Y si lo digo. Es porque es. Esa compañía. Una compañía. Primaria. Una primera. La creamos. Mi compadre Héctor Rivas. Mi tío. En Culiacán. Que se llamaba. Rip Del Music. Rivas. Delgado. Music. Ahí empezó todo el pedo. Ahí empezó. Toda la interacción. De ellos. En la música. Porque ellos no se dedicaban. A la música. Yo los. Beti. Casi a huevo. En la música. A mis tíos. Los dueños. De Delfo. De la compañía. Donde hizo su carrera. Exitosa. Valentín Elizalde. Entonces. De ahí. Se formaron. Dos. Tres. Compañías. Hasta que se formó. Delfo. Promotions. En Guadalajara. Y pasaron. Muchas. Muchas. Cosas. Que pues. Todos ustedes ya saben. Valentín Elizalde. Era un. Un artista. Que ya venía. Llenando lugarcitos. De doscientas. Trescientas personas. Pero. Esa compañía. Delfo. Le inyectó. Grandes cantidades. De dinero. Valentín Elizalde. Y lo hicieron. Lo que fue. Un monstruo. Así de sencillo. No hay más. Que quieran decir. Que que que. Ahora desconocen. Quien fue Delfo. Ahora desconocen. Quien fue Héctor Rivas. Héctor Rivas. Fue el único representante. De Valentín Elizalde. En sus momentos de gloria. Yo no estoy hablando. Antes. Antes puede haber habido muchos. Así como yo he tenido un chingo de representantes. Pero en sus momentos de gloria. El Valentín. Que todos ustedes. O la gran mayoría de ustedes. Conocieron. Su representante. Se llamó. Se llama. Porque actualmente. Vive mi compadre todavía. Se llama Héctor Rivas. Y. Fue el único. Y absoluto. Representante. De Valentín Elizalde. En su carrera exitosa. Hablando del. Del Valentín Elizalde de. Eh. Y se parece a ti. Del Valentín Elizalde de. Como me duele. Del Valentín Elizalde. De lobo domesticado. Del Valentín Elizalde ese. El. El grande. El. El monstruo. Su representante absoluto fue. Héctor Rivas. Quien conseguía las fechas públicas. Era. Mi amigo. Como ya lo mencioné hace rato. Diego Ramírez. Privadas. Las fechas privadas. Se encargaba. Mario Mendoza. Mi tocayo. Amigo de Valentín. Desde la. Secundaria. Alguna vez. Se metía. La compañía. En algunas privadas. Que caían a la compañía. Pero normalmente. Las. 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 Las fechas privadas. Las. Las. Las atendían. Entre. Entre. Y Mario Mendoza. No había más. Para que se acaben especulaciones. Pasó eso. Un desmadre en la compañía. Como les dije hace rato. Mucha tristeza. La compañía. Se fue al quiebre. Sin temor. A equivocarme. Se los digo. Soy una persona. Que vivió muy cerca. Todo eso. Porque fui parte. De los fundadores. De la compañía. Se fue al quiebre. Los artistas. Que estábamos. Sinceramente. Se los digo. Ya. No. No podíamos. No podíamos. Con ese paquete. De mantener la compañía. Como la. Como la mantenía. El gallo de oro. Porque. Se imaginan. La entrada de dinero. Que había. Imagínense. La entrada de dinero. Que había. Valentín Elizalde. Valentín Elizalde. Cobraba. Un millón. Y medio. De pesos. Valentín. Cobraba. Un millón. Y medio. De pesos. Por palenque. Se aventaba. Tres palenques. Si no es que más. A la semana. Bueno. Yo me estoy refiriendo. De cantadas. No. Porque palenques. De los otros. Pues se aventaba. Más. Muchos más. Pienso yo. Pero. Imagínense. Cuatro millones. Y medio. A la semana. O. O más. Generaba. Valentín Elizalde. Valencia. Cuando. Cuando. Desgraciadamente. Se nos adelantó. Entonces. Imagínense. Ese paquetote. Cayó. Cayó la responsabilidad. En todos los artistas. De la compañía. Y no. Pues no. No se pudo. O sea. Si. Gracias a Dios. Estamos pasando por un muy buen momento. Pero la pieza fundamental de la compañía. Era Valentín. Y había muchos muy buenos. Señores. Por Delfo Promotion. Pasó Sergio Vega. Pasaron los nietos. Pasó Mariano Barba. Pasó Chuli Zárraga. O sea. Todo el mundo pasó. Es como ahorita. Por ejemplo. Que está. Jimmy. Rancho Humilde. Está. Del Records. Que todo el mundo quiere. Quiere estar con ellos. Porque traen los artistas del momento. Era lo mismo. Delfo Promotions. Todo el mundo quería. Estar. Todos los artistas. Querían estar ahí. ¿Por qué? Porque estaba. El gran Valentín Elizalde. Y pues. Se acabó. Dijo mi compadre. Héctor Rivas. Nunca se me va a olvidar. Compadre. Se acabó lo que se vendía. Totalmente de acuerdo. Compadre. Se acabó lo que se vendía. Una anécdota. Una anécdota. Llegó la hora de la anécdota. La gente quiere la anécdota. Una anécdota. Bien importante. Que. No la sabemos. Muy clara. Mi hermanito. Tano Elizalde. El que le mando un fuerte abrazo. Y yo. Valentín Elizalde siempre decía. Compadre. 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 La suerte. Que tiene. El Tano Elizalde. Ya la quisiéramos. Todos. Ya la quisiéramos. Ese cabrón. Compadre. 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 Tiene una suerte. Me dijo. Ese cabrón es un tocado por Dios Cuando usted ande con ese cabrón en un avión Jamás le va a pasar nada Porque a ese cabrón no quiere mucho Dios Cuando usted ande con él en la carretera A usted no le va a pasar nada Porque ese cabrón es un tocado por Dios Y curiosamente señores Luego les voy a platicar una anécdota De que cuando pasó lo que Ya todos sabemos que pasó Que mi compa Tano Fue el único sobreviviente La mera noche La noche siguiente De que pasó eso En un sueño me dijo Valentín ¿Qué cree que pasó? Nos mataron a todos ¿Y a quién cree que nos mataron? Al Tano No le digo que la pinche suerte de ese cabrón En el sueño Y bueno La anécdota Viene el tiempo ya Para salir un poquito del agüite Y para recordar a Valentín Elizalde Como era él Un chingón Un vato chingón Trabajábamos en Springdale, Arkansas Me cuesta trabajo pronunciarlo Pero ahí es Springdale, Arkansas Entonces Salud Salud Llegamos Al aeropuerto en Culiacán Fíjense nomás Cómo Cómo se desarrolló todo el pedo Fíjense nomás Por qué Valentín Elizalde Decía que el Tano Era un cabrón Con suerte Llegamos Al aeropuerto De Culiacán El Tano Nos llegó De repente Algunas veces Llegaba tarde Y digo de repente Porque eso de que siempre Llegaba tarde No era siempre Sí tenía un retraso natural Que De repente Nos llegaba tarde Y Valentín Valentín Me dijo Compa No se preocupe El Tano Va a estar primero Que nosotros allá Dale que no chingue El Tano Compa Cachorro Cachorro El Tano Va a estar primero Que nosotros allá Ay no No llegó No llegó Pero va a estar primero Que nosotros allá Nos fuimos Sin el Tano Y Cuando Cuando llegamos allá A Springdale Arkansas Yo me acuerdo Que se abren Las puertas Así como cuando Ya uno entra O va a salir Va a salir de De lo de las salas Pues y ya va a entrar Como al A la parte del aeropuerto Para agarrar el El taxi Se abrían unas puertas Así Se abrían las puertas Así Entonces Cuando pasamos Valentín Elizalde No dudó Por ningún momento Por ningún momento Dudó Que ahí iba a estar El Tano Cuando se abren Las puertas Lo primero que vemos Es al Tano Elizalde Ahí No sé cómo lo hizo Qué pasó Pero él Agarró un vuelo Más tarde Que nosotros Pero que iba Más directo Por ende Llegó primero Que nosotros El señor Ahí estaba Primero Me dice mi compa Vale ¿Qué hubo? No le dije ¿Qué hubo? Para que vea Y bueno Esperamos Las maletas No llegaron Las maletas Empezó Ya ven que la banda Empieza a dar vueltas Y la banda La banda Ya dejó de dar vueltas Y no llegaron Las maletas ¿Saben qué maleta Llegó nada más? La del Tano Elizalde Y un calzón mío Que también venía Dando vueltas ahí Pero nomás llegó El calzón Mi maleta No llegó nunca Ni la de Valentín Tampoco Fuimos a reclamar Fuimos a reclamar Y agarramos cura Porque fíjate El pinche calzón Sí O sea ¿Cómo? ¿Qué desmadre harían Los de En ese tiempo Aeroméxico creo? No me acuerdo Quién era Ni para qué Hacía el pinche cebollazo Si no Si no es cierto Pero en ese tiempo Creo que era Esa aerolínea Y ya Dijimos Imagínate ¿Cómo estarán las maletas Si el pinche calzón llegó? Cuando ya fuimos a reclamar Pues no No llegaron Y no iban a llegar Nosotros teníamos actuación Esa noche Y las maletas Pues no No llegaron Entonces ¿Qué vamos a hacer? No teníamos ropa Para chambear Pues teníamos Teníamos una actuación Ese día Entre tanta gente Que nos asistía Entre los El chofer Gente de ahí Del lugar Pues Que te ponen los empresarios Uno Uno de ellos Dijo ¿Sabes qué? Yo tengo un camarada Que tiene una tienda de ropa Es difícil Porque es domingo Me acuerdo Me acuerdo que era domingo Y era bien difícil Ir a un mall Porque estaba todo cerrado Y era muy noche Y era muy tarde Pues alegamos todo el día En el aeropuerto Y no solucionamos nada Entonces Nos abrieron Para no hacer muy largo el cuento Nos abrieron Esa tienda Para que escogiéramos ropa Zapatos Sombrero Porque no nos llegó Nada Y me acuerdo que estaba muy fuerte La tendencia Del duranguense Estaba muy fuerte La tendencia Fuertísimo Me acuerdo que Estuvimos que agarrar ahí De lo que había Pues porque Teníamos que trabajar Yo me acuerdo Que Valentín Y el platico Están en esto Porque me dijeron Que la platicara Porque me mandaron Una foto De la De la página oficial Del Instagram oficial De Valentín Elizalde Oficial Me mandaron una foto Y es precisamente De ese evento Pues ojalá que 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 la pueda publicar aquí Déjenme ver Le voy a intentar Y Si puedo Porque ya ven Que yo soy el quedito Si puedo La voy a poner aquí Si pude Pues ya pude Ahí está la foto Es de ese día Precisamente Entonces Valentín Agarró un sombrero Que parecía Un taco de tripa O sea Mucho más arriscado De lo que él Lo usaba Unos pantalones Muy acampanados De más pues Y él no los usaba Acampanados pues Una camisa larga Se ve larga Y yo un pantalón Un pantalón También bien guango Un sombrero Que no era de mi orma Una Una camisa Que Estaba bien ancha De más ancha En ese tiempo Yo estaba flaquito Y para acabar De chingar aquí En esta parte de aquí Decía Alacrán es musical Y pues le mandamos Un saludo A ese grupo Me acuerdo que Estaba muy fuerte La tendencia pues No hombre pues La neta Lo veía yo Y me reía Me veía él Y se reía pues Porque pues no No era nuestra ropa No nos sentíamos a gusto Pero Logramos la actuación Y Al paso del tiempo Con el paso del tiempo Un montón de gente Me ha mandado Muchas fotos De ese evento Fíjense Sprint del Arkansas Y mucha gente Me ha mandado Muchas fotos A mi Instagram A mi Facebook De ese evento Y me acuerdo Y hay muchas fotos De ese evento Y me da mucha risa Porque yo me acuerdo Que Logramos la chamba Pero no trabajamos Así como digamos Y era a gusto Porque no era nuestra ropa Y para que vale chingar Trabajamos estilo duranguense Porque era la tendencia De moda Otra anécdota Que siempre la guardo Con mucho cariño Coincidimos en un vuelo A Hermosillo En ese tiempo Valentín vivía a Hermosillo Yo vivía en Culiacán Yo iba por las visas De mis hijos Y coincidimos En el vuelo Nos fuimos platicando En el avión Mi compa Vale y yo Pues nos fuimos platicando Y Entonces cuando llegamos Me dijo Compa Chorro Ya tiene quien lo lleve No compa Vale No se preocupe Eligirte agarra un taxi No, no, no ¿Qué taxi? Le dijo en ese tiempo Su esposa Susi Me acuerdo Me dijo Voy a ir con mi compa Cachorro Dice Para llevarlo Para allá Para el consulado Vamos a ir a dejarte Fuimos y la dejamos Y nos fuimos Yo dije Pues mi compa Me va a dar raíz Que a toda madre No señor Le dije Compa Muchas gracias Me voy a bajar con usted Compa Pero tengo que hacer Cola yo Y todo No, pues ni modo Compa Yo voy a bajar con usted Vamos a hacer cola juntos Un detalle De esa magnitud De un artista Que ya andaba En los cuernos De la luna Señores Por eso Por esa razón Siempre voy a decir Que yo no conozco Un artista De esa talla Un artista Tan sencillo Como era Valentín Se bajó Conmigo Estacionó el carro Se fue a hacer cola Conmigo Toda la tarde Señores No se imaginan El cotorreo Que traíamos Con la gente Ahí en la cola Porque pues Ya era Valentín Famoso Pues Ya era Valentín Famoso Yo andaba también Gracias a Dios Funcionando muy bien Con una cancioncita Que se llamaba La Milpa Hice un video Que funcionó mucho Y con una gordita Y eso Y andábamos muy bien Valentín Lo máximo Pero pues yo también Ahí andaba Gracias a Dios Muy bien Nos estaba yendo muy bien Estábamos muy vigentes Porque en ese tiempo Estaba video rola muy fuerte Y estábamos muy fuertes En video rola No se imaginan El desmadre Que traíamos Con la gente Ahí en la En la fila Del consulado Yo me acuerdo que Si veía Valentín Un 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 vendedor Se daba cuenta Que andaba un vendedor De aguas Y me dice Valentín Como que chorro Con su puta madre Que se traigo Aguas Aguas Decía el vendedor Pero así Lo hacía de cabrón Si veía Un cabrón Que vendía bolis Decía Valentín Como que chorro Un pinche boli Pero donde chingón Encontramos un boli Bolis Bolis Pero así Un cabrón Que venía desvelado Que venía cansado Y que un cabrón Que tenía De todos modos Todavía Sentido del humor Pues para cotorrearlo Para seguir cotorreando Y sobre todo Acompañarme A mi Y saben Que después De que hicimos La cola Me acuerdo Que ya Me dijeron Ah pues regresen Regresé al rato Regresé al rato Y yo dije Compa pues muchas gracias Ya para que descanse No 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 compa Que se le ando a comer No 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 Como que no Que se le ando a comer Marisquitos Vamos a los marisquitos Pero primero vamos A la caja de bateo Le gustaba mucho La caja de bateo Allí en el mocillo Me acuerdo perfectamente Que me llevó Una caja de bateo Porque le encantaba La caja de bateo Fuimos a la caja de bateo Fuimos a comer Me regresó Por la visa De mis hijos Recogí Y me llevó otra vez Al aeropuerto Porque ya tenía yo El vuelo de regreso Ese era Valentín Elizalde El rey Valentín Elizalde Por eso La gente lo sigue queriendo Por eso la gente En su momento Lo adoró Porque ese era Valentín Elizalde Esos detalles tenía Con los amigos Y con la gente Un artista De esa magnitud Pesa que se haya ido Yo sigo extrañándolo Todos los días Todos y cada uno De los días Cuando ando En el aeropuerto Recuerdo a mi amigo Valentín Elizalde Cuando ando en la carretera Recuerdo a mi amigo Valentín Elizalde Porque Ahí le decían ¿En qué te quieres ir? Era el rey Era el rey Era el que más vendía Era el más taquillero De todos Me decía a mí Porque él siempre decía Que él respetaba Que yo empecé primero Que él Me decía como Chorro ¿En qué se quiere ir usted? No compa Usted es la estrella No, no, no Pero pues yo quiero Que usted se vaya conmigo ¿En qué se quiere ir usted? Pues la neta compa A mí no me gustan mucho Los aviones Si está cerquita Si son 6, 7 horas Me la chingo en carro Yo me voy con usted No, yo me voy en carro Cancelen los vuelos Yo me voy con mi compa cachorro Ese era Valentín Elizalde Le gustaba mucho Ir haciendo bromas Por teléfono Le gustaba mucho Que yo soy fan del chavo Le ponía capítulos Que se cagaba de la risa Su favorita Era la chilindrina Porque decía Si se da cuenta Como va a echar la chilindrina De todo el pedo Es viva la hija De la chingada O sea Ella arma todo el pedo ahí Y hace que se peleen todos Decía Ese era Valentín Elizalde Así es Y anécdotas Pues pudiera platicarles muchas Quedé pendiente Pero ya no me quiero regresar a la muerte Quiero seguir Recordando a mi amigo Como él era Una finísima persona Un gran artista Un artista con todo el ángel del mundo Que difícilmente sus ojos Van a volver a ver Otro Valentín Elizalde A mí me preguntan ¿A quién? ¿Quién se te figura? Ninguno Ninguno Y me van a disculpar Hay muchos artistas muy fuertes ahorita Y que bueno Me da mucho gusto Que les esté yendo bien Ninguno Con el ángel De Valentín Con la forma de ser Porque ahorita cualquier pinche artista Que tiene un éxito o dos éxitos Ya son mamones Ya Ya no quieren tomarse fotos Ya no quieren saludar a la gente Ya no quieren hacer ronda Con los artistas chiquitos Que para mí nunca Yo siempre he dicho Que no hay artistas chiquitos Ni grandes Para mí todos son artistas Valentín llegaba a un evento Saludando Desde el artista que abría Al artista que cerraba A las bandas A los músicos A todo el mundo llegaba saludando No que no Yo soy Valentín Ahí no existía eso Por eso Ojalá lo veamos Un día Veamos Ojalá que veamos un artista sencillo Talentoso Con ese ángel Que tenía Valentín Pero Todavía no lo miro Todavía no lo miro Y me disculpan Los artistas de moda Pero todavía no lo miro Ojalá Ojalá Si hubiera una escuela De humildad Sencillez Profesionalismo Tendría que llamarse Valentín Elizalde Valencia Bueno señores Ya me prolongué demasiado Yo pienso que ya me fui de más Pero Pues me piqué Les mando un abrazo Con todo cariño Viene nueva música Con su compa Mario El Quechoro Delgado Nueva música Vienen Muchas sorpresas Muchos corridos Muchas canciones De aquí para el real Terminando unos compromisos Que tengo en los corridos En los corridos Que estoy haciendo Y que Gracias a Dios Me siguen agraciando Con su preferencia Vamos a empezar a grabar Otra vez con banda Vamos a Agarrar un ratito De perdida Todo el año que entra Pura banda Con banda 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 Y vamos a A meterlo también En el show Esperen el show De su compa Mario El Quechoro Delgado También Una colaboración Que estamos haciendo Mi compa El Lobito de Sinaloa Y Mario El Quechoro Delgado Vamos a andar por toda la república Ahí Les vamos diciendo Por donde vamos a andar Les mando un abrazo Con todo cariño Su compa Mario El Quechoro Delgado Gracias por ver este podcast De Madel Y ya saben que estamos Siempre a la orden Compran sus cachochas No No sean weyes